Eficiencia luminosa, muchas veces pensamos que entre más watts mejor, pero no siempre es así, lo que debemos buscar es la eficiencia luminosa, ¿cuántos lúmenes te da por watt tu lámpara, tu foco? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una lámpara de un watt y me da un lumen, esa es la relación, por watt me da un lumen, entre más lúmenes pues más alumbra la lámpara, pero si tengo otra lámpara que me da, que tiene un watt también, pero me da dos lúmenes, esta lámpara es el doble de eficiente que la anterior, entonces entre más lúmenes te dé por watt, muchísimo mejor. Te voy a poner un ejemplo bien rápido, anteriormente la lámpara incandescente, la lámpara que se inventó primero, pues tenía muchos watts, pero tenía una baja y tiene una baja eficiencia luminosa, después llegó la lámpara fluorescente, la que le dicen ahorradora, al menos aquí en México, y después llegó la lámpara LED, que da todavía mejor eficiencia luminosa, te voy a poner un pequeño dibujo, en este ejemplo tenemos tres lámparas, cada una de 8 watts, pero tienen diferente flujo luminoso, ¿qué quiere decir eso? que dan más lúmenes unas que otras, entre más lúmenes pues vas a tener más luz, entonces tienen diferente eficiencia luminosa, tenemos esta de 8 watts, queda entre 70 y 80 lúmenes, quiere decir, perdón, queda entre 560 y 640 lúmenes, quiere decir, que tiene entre 70 y 80 lúmenes por watt, por cada watt de esta lámpara, nos está dando de 70 a 80 lúmenes, esta también es de 8 watts, pero da de 640 a 720, ¿qué quiere decir? que nos da de 80 a 90 lúmenes por watt, y esta también es de 8, pero esta da más de 800 lúmenes, ¿qué quiere decir? que como mínimo te da 100 lúmenes por watt, ¿qué diferencia a esta? que te puede dar 70, o sea que esta va a alumbrar mucho más que la primera, entonces estamos buscando eficiencia luminosa, las lámparas que tienen muy buena eficiencia son las lámparas LED, por eso es que están tanto de moda, y por eso es que nos ahorran mucho en nuestro recibo de energía eléctrica.